En mi canal de YouTube, entre las secciones que van a ver, las listas de reproducción, estará también una parte en la que mostraré cómo es mi día a día, qué cosas hago. Quiero que ustedes me conozcan tal cual como soy, quiero que ustedes sepan cómo es un día de vida mío. Algo que acostumbro a hacer cuando tengo tiempo libre, aparte de viajar, aparte de entrenar, es escuchar música. La música hace parte de mí. Nací en la parte norte de Colombia, en la Guajira, y la música autóctona de allí es el vallenato. Hoy quiero darles a conocer una de las tantas canciones que les enseñaré en esta sección de mi canal de YouTube. Les pido de antemano que no me vayan a lapidar, porque yo cantante no soy. La canción se llama Así me hizo Dios. Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo. Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos, yo puedo entender tu rabia, tu y todos tus motivos. Pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido, vas a olvidar todos los años que te he dado. Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias, todo porque el tiempo que no estoy a tu lado, has decidido que te apartas de mi vida. A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho, a mí me duele la vida por lo que ahora me pides. Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios. Contento y enamorado, contento y enamorado. Y si me vas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Y si me vas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas. Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas. Comencé a luchar, cuando me enamoraron tus besos. Pero ahora te vas, y no entiendo, me vas a dejar, matando el sagrado juramento. Y no te importará, si yo vuelvo, si yo vuelvo. A mí me duele que se acabe nuestra historia, y que sigamos cada uno por su lado. Hoy tu pretexto es que siempre vives sola, nunca se encuentre que también has fallado. A mí me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho. A mí me duele la vida, por lo que ahora me pides. Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado. Y si me vas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Y si me vas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas. Y si me vas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Nos vemos en un próximo video.